¿Tenés? ¿Querés elegir algún derecha, izquierda? No, 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 me da lo mismo. Vamos acá. Insalvable, así que... ¿Insalvable qué? Los perfiles y esos, así que ya está. Eras de... Donde quieras. ¿Cuándo jugabas al fútbol? No. ¿Nunca? Bueno, sí, de chico, en la defensa, en el arco. ¿Te tocaba tener el pan, queso, pan y queso? ¿Pisaste alguna vez vos? Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Y qué elegías? ¿A quién elegías? Lo que pasa es que éramos todos amigos. Yo conozco... No sé si conoces ese pequeño escrito de Alejandro Dolina con instrucciones para elegir un indicado, que es maravilloso y que tiene razón, uno elige con amigos, pero en nuestro grupo éramos todos amigos. Entonces, lamentablemente, ese factor no existía. Y yo rara vez, a mí cuando me dejaban pisar, era una concesión, dejá que pise Juan, porque... Porque no eras el... No, claro, yo no era quien ni para elegir siquiera. O sea, yo era el último elegido. ¿Sí? Sí, 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 siempre. Pero no me sentía mal, porque había otras cosas que hacíamos como grupo en donde yo era más capanga. ¿Viste? Por ejemplo. No, las chozas... Vos sabés que yo me crié en una época de terrenos baldíos todavía, mucho. Entonces, construir las casas y todo eso era medio el arquitecto, ¿viste? Creo que no levanté un ladrillo en mi vida. ¿Qué te atraía de la construcción? No, bueno, pero vos sabés que eso es muy... Claro, desapareció un poco la cosa de los baldíos. Pero era muy común hacer chozas, casas, refugios dentro de la casa. Me parece que hay algo muy instintivo, ¿no? En tener un lugar propio. Yo lo veo en mi hijo que ahora, pobrecito, no puede hacer nada de eso y se la pasa haciendo casas con almohadones y sábanas, ¿viste? ¿Pero lo hace? Sí, 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 hay que hacer, sí. Un lugar donde se pueda quedar encerrado y que construya él. Me parece que es una necesidad... No sé. Muy innata. ¿Cuánto tiene tu hijo? Cinco. ¿Y qué ves en él, más allá de esta construcción que evidentemente los dos necesitan hacer a una determinada edad? Vos, por ahí, un poco más grande, digo, cuando jugabas al fútbol, pero ¿qué más cosas ves en él, tuyas? Bueno, pobrecito, creo que va a sufrir más que yo en este sentido. La poca afición por los deportes. No le gusta. Mi hermano, que es un deportista, es un deportista, ha sido jugar al rugby mucho y todo eso, le regala pelotas de básquet, de fútbol, de rugby. Y se van desinflando de a poco. Y en la computadora juega cosas de nueve años, diez años. Son cosas que me sorprenden a mí. Sí, sí, sí. Muy hablador, muy de charla casi adulta, de expresiones adultas, de usarlas bien las cosas. Te cuento una, por ejemplo, que, o sea, si tenemos cuatro horas, porque si haces a alguien hablar del hijo, vos sabés que necesitas tres o cuatro horas, ¿no? No, a los cuatro años, viste, le pregunta mi suegra, bueno, ¿y Fede en la escuela tenés novia? Y él dice, ah, no sabe, no contesta. Yo no sé dónde sacó eso, pero además está como bien usado, ¿viste? Muy bien. Así que sí, 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 sí. Bueno, son muy perceptivos. Paradójicamente estás haciendo una película que tiene que ver con el fútbol. Sí, tiene que ver porque lo que sí me gusta, yo creo que un poco en los cuentos de Sacheri, en realidad, como que encontré una cosa que me retrotrae a esa infancia, a esa época, que se jugaban otras cosas. Sí, no era solamente el fútbol de partido. Más que al fútbol. Y esa épica del fútbol de Potrero me gusta mucho. Entonces me parece como un buen ambiente para eso, ¿no? Igualmente el protagonista de la película que estoy haciendo es alguien que es muy malo jugando al fútbol, juega al metegol. ¿Un alter ego? ¿Eh? ¿Es un alter ego? Bueno, posiblemente, posiblemente se haya dado así, inconscientemente. ¿Qué otras cosas se juegan en el fútbol que no son específicamente ese partido que son 22 personas? O bueno, a veces 5 y 5 de cada lado, ¿no? Bueno, el proceso de selección, como bien apunta Alejandro en ese instrucciones para elegir en un picado, el proceso de selección es algo muy importante. A mí no me elegían último, pero me demostraban la amistad no eligiéndome último, ¿viste? O sea, son cosas importantes, claro, contra los del barrio de al lado, ¿viste? Los partidos contra los del barrio de al lado, contra los de la canchita, no llegaba a ser otro barrio, había canchitas, había terrenos baldíos, no queda uno en Vicente López, por lo menos que es donde me crié yo. Y bueno, esas cosas de amistad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Esto que decís, que tiene que ver con el paso del tiempo, ya no quedan. Sí. ¿Cómo fuiste viendo, sobre todo vos, que hubo un momento de tu vida donde, bueno, no vivías acá en la Argentina? Sí, 20 años casi, sí. 20 años, que no es nada, o es mucho, ahora analizaremos. ¿Cómo vivís el paso del tiempo? ¿Cómo lo ves? ¿En dónde lo ves? ¿En vos? ¿Y dónde lo ves también en el afuera? Sí. Bueno, a mí me fascina el paso del tiempo. O sea, una de las cosas que me di cuenta es que todas las películas que más me gustan, las películas que más me impactaron en la vida, y nunca hice esa conexión ni lo busqué, todas son películas que tratan del paso del tiempo. Nos habíamos amado tanto, Qué bello es vivir, All That Jazz, son películas que cuentan vidas. Sí. La primera película que hice en Argentina también, medio sin darme cuenta, es El mismo amor, la misma lluvia, también. Me gusta mucho el proceso de cambio de las personas, el quién te ha visto y quién te ve, o a veces la coherencia, de maneras absurdas, porque cómo una misma característica de personalidad se manifiesta en la canchita entre los chicos y ahora de grande en un litigio de divorcio, por ejemplo, ¿viste? Las cosas, el reevalúo constante de los sueños, de los que uno logró o no logró, si los que no logró lo sigue teniendo o ya no interesan, a veces uno se aferra a las cosas que soñó porque las soñó en un momento y cuesta darse cuenta a veces que ya no la sueña más. Eso pasa mucho en nuestra profesión, que a veces nos llega la posibilidad de hacer cosas que cuando empezamos teníamos ganas de hacer y cuando nos llega la posibilidad, uno dice, pero si trabajé toda la vida para esto, tendría que agarrarlo, pero la verdad que qué lástima, un destiempo en la vida y ya no tengo ganas. Todas esas cosas del paso del tiempo me gustan mucho. No me gusta la decadencia física, la verdad que es algo que no me gusta mucho, no me gusta la soledad en la vejez, es algo, creo que es el miedo más grande de mi vida, mucho más que la muerte. ¿Te resulta fácil? A veces, digo, en la creación, en la creación hablo del hecho específicamente por ahí del tratamiento de un guión, del trabajo sobre el guión. A veces te puede pasar que sentís, bueno, sí, pero encontrar esa luz puede en realidad ser un recurso solamente o una... un... bueno, no nos hundamos tanto o te aparece naturalmente algo. Digo, ¿cuál es el...? Es que es el punto de partida ese. O sea, como se fue dando, ¿no? Por supuesto que también hay muchas cosas que uno hace porque van a ser entretenidas, van a ser un divertido. O sea, Beethoven no hizo solo sinfonías, también se mandaba alguna sonata, algo que se le ocurría un fin de semana. O sea, todo eso es parte del menú también. Pero si hablamos de una película en donde uno le pone muchos años de trabajo, por lo menos yo le pongo muchos años, tres, cuatro años de mi vida, cuando ya van quedando pocas, y te das cuenta que vas a poder hacer diez en tu vida, por ahí, diez, doce. Sí, también porque es una elección tuya de cómo contar, ¿no? No hacer una por año porque sí. Exacto, exacto. Entonces tiene que ser... Surge... O sea, si no está esa... No es que esa observación o esa luz surge en el desarrollo de una película. Hasta que no surge, no empiezo a desarrollar la película porque no sé de qué... No me interesa hacer una película. Entonces es al revés la cosa. Lo que cuesta después es cómo lo cuento esto, porque generalmente son cosas abstractas que hay que darle forma de historia, de personajes, de argumentos, de conflictos, de todo lo que hace a una película. Entonces eso es lo que cuesta. Volviendo un poco a... O sea, yo ahora quiero hacer una película sobre todo esto que estamos hablando y no tengo... Te juro, es lo que quiero que se... Esto es una película. Esto es una película. Estamos haciendo la película. Claro. Y no tengo el argumento, no tengo los personajes, no tengo mucho. Volviendo a mi recurso del comienzo, que era sobre las elecciones, sobre elegir o ser elegido, vos covionás. Sí. Vos dirigís. Pero dentro de una película hay un montón de espacios, de puestos, si se permite la analogía con un partido de fútbol, hay un montón de puestos que no podés cubrir. Claro. Y donde necesitas un arquero, necesitas un... Y buenos. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas haciendo esa elección? Por ejemplo, con la música. ¿Qué te pasa a vos con la música? ¿Vos cantás, componés, tocás, tenés oído? O decís, hay un músico que se va... Digo, ¿cómo uno llega a expresarle al músico cuál es la melodía que quiere para la película en sí? Yo participo bastante de todas las etapas de la película, pero trato de que la cabeza de equipo, trato de que todos en realidad sean muy buenos y que estén compenetrados con el proyecto, con las ganas de hacer una buena película. Eso se nota ya cuando hay un quinto asistente que está en otra, para arriba, o sea, la cadena se corta por el eslabón más delgado, no importa dónde esté ese eslabón. Pero con las cabezas de equipo me fijo, primero que les guste lo mismo que a mí. O sea, yo no... El debate es dentro de un estilo. Yo la verdad que jamás trabajaría con alguien que lo que hace y lo que le surge naturalmente no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Hay gente que puede pensar que eso es enriquecedor, yo no creo eso. O sea, que ya tiene que haber una afinidad. Por supuesto que dentro de esa afinidad hay debates con actores, con escenógrafos, con directores de fotografía, con todos. Pero en la música concretamente lo que pasa por los músicos, los músicos tienen una desventaja que no tiene ninguna otra persona en la película que es que uno compagina la película generalmente antes de que empiece a trabajar el músico y la compagina con música de otros. Lo que es la banda temporaria, el temp track. Y no hay otro rubro en la película. Yo no actúo la película con otros actores y después te digo, Gastón, mira, sé cómo hizo como acá, yo quiero hacer algo como lo que hace De Niro acá y te muestro todo y mitad. entonces es raro porque uno tiene que mostrar esa película con esa música como para que sepa el clima, después olvídate de la música que está para que está. Para esa altura nosotros ya hace tres o cuatro meses que venimos escuchando la película con esa música. Yo específicamente hablaba por ese tema. Mira, yo la verdad que he tenido suerte de trabajar, por ejemplo, bueno, ya he trabajado mucho con Emilio Cauderer y se ha trabajado lo suficiente como para que esa banda temporaria es por lo menos la mitad música de él de otras películas. Entonces el factor ofensa es menor. Sí, sí, mucho menor. Y después, si no le pido antes, ahora nos estamos en Metegol, se involucró muy desde entrada, aprovechando este proceso de la película de animación que vos la montás antes de filmarla, en realidad, entonces hablamos de la historia y qué sé yo y él mismo me mandó una música temporaria al estilo de lo que pensaba. Entonces estamos así en la cosa. Pero después, dentro de lo que es la escena y de lo que es los momentos y todo eso, lo hablamos mucho, me meto bastante, incluso en los arreglos. Hubo una escena, creo que la escena que más nos costó en nuestra carrera juntos, con Emilio y con las dos películas que hice con Ángel y Larramendi también, El hijo de la novia y Luna. Y Luna. fue la escena de la despedida en el tren en El secreto de sus ojos, cuando Soledad va corriendo detrás de Ricardo. ¿Por qué? Es que era un punto, un tono muy particular, yo creo que es la escena que más veces recompaginé en mi vida y el ida y vuelta con la música, era de música, no tenía diálogo casi la escena, fue constante, empezamos de, bueno, vamos desde el melodrama Cursi con Tutti y vamos bajando, bajando, bajando. que a lo largo de la historia del cine las despedidas en los trenes es... No, por supuesto, bueno, yo en realidad surge de las ganas de hacer esa escena alguna vez en mi vida, claro. Entonces la cosa es como la meto que parezca orgánica la película y que además dentro del tono, sabiendo que es una escena de alto potencial de melodrama, de melodrama en el mal sentido, el melodrama en el buen sentido me encanta y era lo que buscábamos en realidad. Entonces, bueno, esa fue un empezar a sacar, o sea, empecemos, creo que en todo nuestro laburo en el del actor, en el director, en el guionista y todo, todo fue hecho ya, digamos, eso lo sabemos todos, hay que admitirlo de una foto. Entonces... Para no irme de esto, ¿cómo se convive con eso? ¿A dónde lo ubica uno? A uno y al ego de uno, saber que todo fue hecho y todo lo está haciendo. Bueno, lo que pasa es que lo que son nuevas son las mezclas, las mezclas y las combinaciones. Las notas musicales son siete, con algunos sostenidos, y se hizo el canto gregoriano y papo, ¿viste? Así que, con las mismas siete notas, así que las combinaciones son eternas. Pero en toda escena, en todo momento que uno escribe, hay un cliché. O sea, hay un cliché. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar el cliché y después empezar, tratar de alejarnos lo más posible. Pero digo, en ningún momento en la búsqueda de un guionista y director, hay, ¿y si descubro realmente algo nuevo? ¿No te pasa? ¿Es algo que uno ya tiene que despejar de entrada? ¿O hay, en algún lugar de tu cabeza, de tu alma, la esperanza de decir, ¿y si descubro una nueva nueva? Es que la combinación es nueva, la receta es nueva, pero los ingredientes van a ser siempre los mismos. O sea, hay recetas de cocina siempre, pero todas son con harina, huevo, zanahoria. Pero digo, alguien un día descubre que extrañamente, digo, esto a lo largo de la historia de la humanidad ha ocurrido, de pronto alguien descubre que había algo más que lo que nos habían dicho que eran siete notas. ¿Qué pasa si un día... Bueno, ha habido, la música de cafónica, todo eso. Claro, esto ahí aparecieron como, ah, mirá, también existe esto. Sí, murieron rápido también. Sí. En lo que es la historia de la humanidad. Sí. Pareció interminable porque lo vivimos nosotros. Sí, claro. Pero tuvo como una vida... Yo fui a un concierto de uno de esos y a mí me pareció interminable. El concierto en sí. El concierto en sí. Sí, claro, yo también lo viví y es como, bueno, listo, ya está, ya está, ya está. Pero es muy necesario, igualmente, porque esa búsqueda, ahí es la búsqueda de alejarse del cliché. Sí. O sea, me parece que son investigaciones que hay que hacer. ¿Cuántos ratones se mueren para encontrar un remedio que empiece a salvar vidas? Sí. Entonces, realmente, eso es lo que buscaba. En esa escena, por ejemplo, en el trabajo con Emilio, buscamos, vamos con el cliché. Ahora que, gracias a Dios, con el MIDI podés hacer toda la orquesta, aunque no suena como una orquesta, después hay que regrabarlo, pero por lo menos te detengas. fuimos con el cliché. Después vamos a la otra, a la antítesis, la totalmente seca, y ahí empezamos a buscar arreglos, tonos, recompaginar y recompaginar, no es lo mismo una espalda que una cara, no es lo mismo un cuerpo entero que un primer plano, bueno, todo ese tipo de cosas y hasta encontrar el tono justo. Así que, ese fue un gran trabajo. Si no, Emilio es un tipo, a mí me, que tiene una combinación dentro de él, es un músico muy, muy erudito en todo tipo de música, pero además es un judío de Buenos Aires, o sea, tiene mucho italiano, mezclado por toda la tradición judía también, entonces es una música que a mí me pega. Hay muchos colores, hay muchas notas. Hay muchos colores y hay mucha emoción, y entonces, a mí me pega, me pega mucho, se van contando la melodía. Si lo pienso, del Oscar, de haber ganado el Oscar, pasar a hacer una película de animación en la Argentina sobre el fútbol, o sobre un metegol, digo, el fútbol. No es sobre el fútbol. digo, no, no, sí, claro, pero es, digo, sobre el metegol, hay un metegol en el medio, sí, que es algo muy argentino, que hay lugares en el mundo donde no existe el metegol, yo pensaba es llamativo y para mí, desde mi visión, admirable también, que pases de una película como El secreto a una búsqueda completamente diferente. ¿Qué te lleva a pegar ese salto? Que en realidad tiene que ver con una búsqueda evidentemente muy personal también de relato y de expresión. ¿qué te lleva a eso? ¿Qué te lleva a ese riesgo también? Sí, bueno, aclaro un poquito la cuestión de los tiempos, igual la pregunta es absolutamente válida y se da, no es que después del secreto me metí en metegol, metegol empezó dos años antes del secreto, porque animación es como ese concierto de música decafónica que fuimos, que termina el proceso. Pero está bien, pero digo, después de un golpe como haber ganado el Oscar uno podría haber dicho bueno, vayamos para un lado un poquito más. No, claro, claro, pero a mí las dos cosas me gustaban mucho, la animación me gustaba mucho, tenía muchas ganas de hacer algo cliché, total, tener un hijo, hacer algo para el hijo. Es eso. No, pero además venía de antes, yo creo que la animación y no estoy hablando de la técnica de la animación, que también avanzó de una manera que se encontró conmigo, o sea, la animación por computación se encontró un poquito con el nerd que vive dentro mío de la computadora, pero también empezó a tener una cosa en los 90 de un tono que a mí me resonó mucho, que el cine en vivo para mí fue perdiendo, que es ese tono justo, que te digo, de humor, emoción, yo realmente a mí en los 90 yo tenía ya 40, 35, 30 y pico, casi 40 años y veo Toy Story 2 y digo, esta para mí es la mejor película de la década. Genial. O sea, fue al chico que te llevamos adentro, etcétera, pero también me emocionó como persona de edad mediana y nos da la derecha para ciertas cosas de melodrama, la animación, el hecho de que sean personajes caricaturescos, nos permite ciertas cosas que ya como que el cine en vivo ya somos muy cool para hacer, o sea, ciertas cosas del cuento de hadas y además, bueno, podemos crear un mundo que no existe o que, sí, un mundo de fantasía. Todas esas cosas me empezaron a gustar cuando Gastón, Goral y el productor me viene con la, no sabía cómo hacerlo o son esas cosas que uno no se permite y dice, no, pero la animación, y bueno, me viene con, había comprado los derechos de Memorias de un Wink derecho de Fontana Rosa y bueno, y empezamos, empezamos de a poquito, empezamos haciendo un demo mientras hacíamos El secreto de sus ojos, un demo de una escena que después no terminó en el guión pero para ver si lo podíamos hacer, para ver cómo era el proceso y todo eso y nos gustó y ahí nos mandamos. Es un, las ganas es de hacer, además, empiezan a surgir otras cosas, cuando uno ve que realmente puede hacer algo, que hay gente acá como para hacer algo de nivel internacional, se empieza a agrandar, el proyecto se empieza a agrandar, empieza a hacerse más difícil también, es como, vas subiendo de nivel como al estilo juego de computadora y cada vez uno es mejor pero cada vez los enemigos son más grandes y es un proceso muy difícil, muy difícil tratar de hacer una película que sale normalmente 200 millones de dólares por la vigésima parte de eso, 20ava parte de eso. Pregunto también qué es lo que te lleva a no ser seducido después de un Oscar para decir, bueno, me quedo trabajando en Estados Unidos. Quizás el haber trabajado ya bastante en Estados Unidos, hubo muchas ofertas de películas después de eso, pero es lo que hablábamos un poco al principio, de esos sueños que uno buscó toda la vida y cuando te llegan no te interesan más. el cine que se está haciendo ahora allí, o por lo menos el que me ofrecieron a mí, pero es el 99% de cine que se está haciendo así, es un cine de superhéroes de repetido, 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 de desastres, de desastres quiero decir, de película catástrofe, de cosas así, bueno, y me ofrecieron los Cuatro Fantásticos 3, Terminator 5, el coso de esto y yo siempre digo, si fuera un guión original, original en ese código, pero original, yo no puedo creer, el otro día vi la cola del Hombre Araña nueva, pero una remake de una película que para mí se estrenó ayer, o sea, es el origen de, ¿cuánto fue que se hizo el Hombre Araña? No sé, el año pasado, hace dos años, y ya están haciendo la remake y bueno, me parece que no es el tipo, no es lo que yo estoy buscando ver. ¿Qué es lo que encontraste tu vuelta cuando volviste después de 20 años? Yo digo, no sé si es 20 años no es nada o 20 años es mucho, ¿qué encontraste acá y qué seguís encontrando acá? Sí. ¿Qué hay acá desde lo energético, desde lo creativo, desde las calidades y talentos de los laburantes? Sí. No, desde el talento de la gente encuentro el mismo potencial que allá y la misma realidad también. Quizás lo que habría que armar es mejor la industria para que para que tengamos todos más continuidad, que los técnicos tengan más continuidad y eso va generando una solidez mayor. Pero el talento, yo las filmaciones de acá no tienen nada que extrañar ni nada, ¿viste? No, absolutamente nada, es exactamente igual. Ahora estamos trabajando con muchos animadores argentinos y algunos que han venido de Pixar, Dreamworks, de Happy Feet y todas esas películas y están todos trabajando al mismo nivel. Así que, en ese sentido, perfecto. Yo lo que me ha ocurrido acá es, no te sabría decir si realmente son cosas objetivas por las que Buenos Aires es mejor que otros lugares para vivir para mí. ¿Qué tiene? Igual. ¿Qué tiene Buenos Aires? No, lo que pasa es que me ha moldado a Buenos Aires, o sea, Buenos Aires soy yo, me siento como que es mi casa, entonces uno putea por la casa de uno también, la casa de uno tiene goteras, no anda el inodoro, la vereda, el ruido, el colectivo, qué sé yo, pero es la casa de uno y siempre prefiero a la noche venir a dormir a mi casa que quedarme a dormir en la casa de otro, por más que terminemos tarde. Me gusta despertarme en mi casa, digamos. y eso me ocurre, me gustan los códigos, hasta los códigos malos los entiendo mejor. Nueva York es una ciudad que me gusta, que es muy parecida a Buenos Aires, pero hay un tema de soledad y despersonalización un poco, bastante grande ahí. Si bien es una ciudad como Buenos Aires, muy parecida, muy parecida en la manera de vivir, pero este tema de la soledad a mí se me hizo muy mancable. Es un tema recurrente la palabra en la soledad. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿En cuánto cambia? Pasa que los primeros años del emigrante son muy duros. Dudísimos. Son muy duros. La vivís de una manera en que no la vivís, en que el que vivió acá toda su vida, acá o en su lugar, donde se crió, sea cual fuere, toda su vida, no lo entiende. Pero eso se aloja en algún lugar tuyo y ya no se modifica, digo, esta noción de la soledad, que en realidad por ahí venía de antes de Nueva York cuando te fuiste, ¿no? No, 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 no. ¿Nació ahí? Yo me acuerdo que mi primer invierno en Nueva York fue muy, muy duro, muy duro, y no por el frío, y no por la nieve, que también. Fue muy, muy duro, muy, muy duro. Es sentirse que estás solo, 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 solo. Que no hay nadie a quien llamar por teléfono, que no hay, en esa época, además, mis padres vivían, tenía contención familiar, de amigos, de colegas, de todo el mundo, estar solo, de que si te agarra un patatús a las tres de la mañana, o sea, te caes por un tubo que no tiene manijas. Sí. Y realmente fue un momento que hasta tuve miedo de pirarme, pero miedo en serio, una noche, me acuerdo, tal cual. Una noche que dije, por favor, por favor, paremos, paremos, porque me vuelvo loco. Y fue un momento fue la única vez que me pasó en mi vida, 24 años tenía. Y después, bueno, después lo vas piloteando, viste, te vas haciendo algún círculo de amigos, algún remedio de compañía, vas teniendo. Es mentira que el americano es frío, bueno, viste, hay esos clichés ridículos, hay de todo en todos lados. Argentina, ¿no? Claro, claro, hay de todo en todos lados. Pero hay un nivel de comunicación con la comunidad, de tener códigos de infancia, de entender chistes, viste, estar con todo en caja. El engranaje que tiene muchas cosas así que entra en el casillero que tiene las mismas cosas así. En alguna nota, alguna vez, también, escuché algo que me parece interesante que es, ves el cine como un medio de comunicación. Claro. Más allá de como el cine, ¿no? Como una, es una expresión artística, pero es un medio de comunicación. Y tus películas siempre están invadidas, desde el mejor lugar de la palabra, invasión, ¿no? Como, o nos invaden, invaden al espectador. de un extraño circuito de emociones. Digo, uno pasa de reírse a llorar o por ahí mientras estás llorando te reís. Y es algo que vos manejas con mucho talento, con mucha claridad, como guionista y director. Lo que pregunto es si a veces uno, o si te puede llegar a pasar, que esa cualidad, calidad, talento que tenés para transmitir emociones, a veces en la vida puede costar más. Digo, esa forma de comunicar a través del cine, que lo han tenido muchos grandes a lo largo, grandes cómicos que en la vida no lo eran. Sí, 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 los cómicos tienen reputación de ser mala gente. Bueno, ¿qué te pasa a vos con la comunicación y con la transmisión de emociones en la vida? Cuesta un poco, cuesta un poco más, sí, sí, sí. a mí me cuesta mucho, por ejemplo, por ejemplo, llorar en la vida me cuesta mucho, las veces que he lagrimeado ha sido siempre por emoción, jamás por un golpe que provoca la tristeza, jamás. Bueno, no sé cuando chico, digo, en mi vida dura. No, en tu vida dura, no, 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 no tenés recuerdo de un momento. No, 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 no quiere decir que duela menos, claro, pero, pero no, en cambio en el cine lloro como una madre, como una madre, es como que me permite, este, acá sí y lloro, pero en la sala, en la sala, en la sala, sí, o mirando a películas, o en casa, o en la clase, yo doy una clase de guión los lunes en donde doy películas, bueno, mostramos películas que a mí obviamente me gustan mucho, son películas que he visto cien veces y ya lloro por lo que va a venir en la película, son películas de las que estoy enamorado, ¿no? ¿Qué son cuáles? ¿Cuáles y qué te emociona? ¿Qué escena te emociona para tratar de entender? A mí me, me, no sé, hay ciertas cosas que a mí me emocionan mucho, me emociona, o sea, para mí es uno de los temas más importantes de lo que a mí me gusta hacer y del cine en general, que es la dignidad, que es la búsqueda, la búsqueda o el atesoramiento de la dignidad. En Luna de Avellaneda está como muy... En Luna de Avellaneda es el tema, es el tema y el objetivo emocional del personaje, de todos los personajes, ahí está claramente, pero en todos hay, está eso, pero en las grandes películas, en Qué Bellos Vivir, en Old Achassen, nos habíamos amado tanto, en Casa Blanca, en toda, cuando los tipos y cuando se la bancan y cuando se la bancan con humor, o sea, no me gustan los llorones, sea por eso, por ahí que me lo llevo a mí mismo. Sí, sí, claro. Me gusta la gente que al mal tiempo buena cara hace una filosofía de vida, realmente. Lo que no quiere decir es cara de idiota, que es distinto, ¿no? Pero ese tipo de cosas yo noto que me emociona, me emociona cuando alguien que uno no le hubiera puesto una ficha pela algo que vos decís, ah, mirá cómo te sorprende. Y eso me emociona también en la vida. Ese rugido que puede lanzar un ratón de vez en cuando me gusta mucho. ¿Y qué te, qué te lleva, qué te hace reír en el cine y qué te hace reír sobre todo en la vida? O a veces esto, ¿no? Digo, ¿qué te hace emocionar tanto? Si logra algo emocionarte tanto que sea una mezcla entre llanto, risa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es que justamente esa mezcla surge naturalmente de esto, de alguien que en una situación adversa te hace reír, te hace reír y además te emociona la actitud que está teniendo. Entonces, por un lado, lo que te emociona es la actitud y lo que te hace reír es el bocadillo. Ahí es donde son esas mezclas. A mí me hace reír mucho, bueno, me hace reír mucho la ironía, no me hace reír, o sea, en cine no me hace reír de tan, casi nada, excepto que sea realmente un maestro el que lo está haciendo, el humor físico, el slapstick, se llama en inglés, hay grandes cultores de eso, a mí no me ha logrado hacer reír mucho, pero que yo, en un disparo en la sombra, Peter Sellers me puede. Yo te iba a hablar de Peter Sellers que físicamente era... Pero fíjate que él combina ese humor físico con una actitud de mantener la dignidad en ese personaje, en el inspector Clouseau, que se cae por una escalera y se levanta y dice todos estos movimientos estaban fríamente planeados. Entonces, bueno, ahí está la actitud de la dignidad que es lo que hace reír. Si fue un tarado que se cae y hace... ya se pierde el humor. Sí, él lograba esto hasta en la fiesta inolvidable, digo, sin la dignidad porque el personaje no te... Pero lo que sí tenía era como siempre igual esta sonrisa como... De querer mantener el tipo, de querer ser el tipo cool, de querer pertenecer a ese grupo. Entonces, hay un elemento emocional en la película. Sin eso, o sea, si fuera un mozo que está haciendo torpezas ahí y no le interesa nada, la película se pincha. Me va a servir mucho el diálogo, la ironía, el ingenio verbal. En la vida y en el cine. ¿Lo ves al espectador en el momento creativo? ¿Pensás en él? En una etapa posterior. Al principio, no. Y en los primeros bocetos yo reescribo mucho. En los primeros bocetos, no. Pienso en mí, la verdad. Pienso en lo que me gusta a mí. Después hay ciertas cosas que sí, uno tiene que pensar en el espectador en cuanto, por ejemplo, a una sorpresa, a ciertas cosas mecánicas del guión, a lo que es una sorpresa, a una... A las cosas más de andamiaje estructural del guión, más que al decorado. ¿Qué sé yo? Hay cierta información que una película tiene que dosificar en la que no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta, sino es lo que necesito dosificar en vistas al espectador. Si en El secreto de sus ojos reveló mucho, se arruina la película. Si reveló poco, se arruina la película. En ese tipo de cosas, sí. Después yo hago... Cuando... Cuando... Bueno, nunca pensé tanto en El espectador como en Metegol, porque hay un espectador, hay toda una zona para chicos en la que tengo que tratar de recordar cómo era, porque si no, te hago una película que es puro sarcasmo y que por ahí un chico de nueve años no procesa de la misma manera. Pero sacando ese caso especial aparte, no, no pienso... Sí pienso permanentemente en El espectador en cuanto a que le quiero dar algo bueno, le quiero dar algo que lo sorprenda. O sea, cuando hablas de sorpresa tiene que ver el espectador. Uno ya sabe todo lo que va a pasar, entonces tiene que ponerse en la situación del otro. Trato de que sea algo bueno, mejor de lo que va a ser. Una frase que yo me encuentro mucho acá y todavía la encuentro es este... Bueno, pero con esto ya en Argentina no se hizo nunca. Y a mí... O sea, no es el parámetro ese, el parámetro es el mundo, o sea, todo, la historia. Esa es mi competencia o mi apoyo. O sea, es esa cosa de dar un poco más y de dar más de lo que yo aprecio mucho como espectador cuando me dan más de lo que yo hubiera pedido. Cuando yo ya estoy contento y digo, qué bueno esto, la verdad, qué bueno que vine, me dan más. Esos detalles cuando termina la película que hasta la secuencia de títulos sea una creación. O sea, no sé, todo... En ese sentido pienso mucho en El Espectador, en que el tipo la pasa... O sea, en darle un banquete. Ahora, cuando uno hace un banquete, no hace comida que a uno no le guste generalmente. Entonces, en ese sentido, no pienso en El Espectador. Digo, bueno, al que le gusta la comida que yo prepare, le voy a dar la mejor comida que yo pueda preparar. Hay una frase de James Cagney que decía cuál es el secreto de la actuación, pararse en la marca, mirar al compañero a los ojos y decir la verdad. Sí. ¿Están así para vos? Entonces, hay... Absolutamente. Aún en la comedia, por lo menos la que me gusta a mí y en la que hago. Y... Absolutamente. La verdad, sobre todo, yo creo que para mi gusto, ¿no? Hay excepciones también. Sí. No creo que Groucho Marx se preocupara por decir la verdad y me gusta. Bueno, igual estaba diciendo muchas verdades. El timing delivery y todo eso. Exacto, sí, sí, sí. Pero en cuanto a lo emocional. Pero en la comedia que a mí más me gusta, la comedia... Se encarga el texto de la comedia. Sí, no hay que reforzar. Claro, la emoción tiene... Y tenemos que encontrar la emoción. Yo creo que los grandes actores, bueno, Ricardo, Guillermo, Eduardo, Mercedes, Pablo, que he trabajado, logran eso. Algunos necesitan más ensayos, otros leen el texto a la mañana, lo que sea, pero a mí no me importa eso, pero a la hora de la cámara tipo el texto ya lo tienen internalizado y logran eso, logran o no sé, o se logra agarrar un cuarto de cerebro que esté recordando la letra y el otro que se esté conectando. Esa es la habilidad, es la habilidad del actor. Lo que nos maravilla aún a los que hace 30 años que los venimos viendo y los venimos viendo trabajando, maravilla cuando eso ocurre. Y la televisión es como un híbrido en algún sentido. La pantalla no te domina, vos dominás la pantalla. El elemento de verdad tiene que estar más que en el teatro quizás, o sea, pesa más que en el teatro porque hay un primer plano, pero sigue siendo una cosa más pequeña, más dista. Vos dominás la pantalla. No te hundís en los ojos del actor como pasa en el cine. Yo creo que el tamaño del cine tiene mucho que ver. ¿Cómo convivís con la crítica? No, no convivo con la crítica. ¿Cómo? La tuya también, Hablo de la tuya, sobre lo que haces y la que viene a fondo. Bueno, con la mía sí convivo, con la mía convivo permanentemente. A veces la gente que trabaja conmigo piensa que soy duro en el comentario. Yo les dejo en claro permanentemente que si no pensara que esa persona es la mejor persona para hacer eso, yo no estaría trabajando con ella. Pero es la misma crítica que me digo a mí mismo. Lo que pasa es que cuando uno se la dice a uno mismo, los demás no piensan que sos duro. Pero cuando estoy escribiendo digo no, y lo leo al día siguiente digo no, esto es una cagada. ¿Quién escribió? Esta porquería, ah, fui yo. Bueno, por supuesto que jamás digo eso a alguien que trabaja conmigo, pero soy crítico. Bueno, es lo que te digo, yo en los guiones hay más de 10 reescrituras o 15 a veces en El hijo de la novia hicimos como 15 reescrituras. No nos satisfacemos fácilmente. ¿Hay algo en esa crítica? Pero creo que es bueno, creo que es bueno, no lo quiero solucionar ese tema. El ser hipercrítico con uno mismo. No lo quiero solucionar. Es jorobado, a veces frena, pero me parece que es un precio que quiero pagar. Y la de estos que nombramos como teóricos especialistas, los críticos que saben... Lo que pasa es que especialistas, yo me río no porque me ría de ellos, me río que no hay un especialista. Uno puede ser especialista en cine en el sentido de saber data, de saber todos los años en que la filmografía de Pichaponguera se está cool. Pero eso no te hace saber desde el sentido de la sabiduría, más de cine, que alguien que ve una película por año y va... y no tiene idea ni quién es Marlon Brando. Sobre todo porque además es muy difícil de criticar y de analizar las emociones que te hacen. Exactamente. Es que una película se... Un productor una vez me dijo uno hace cuatro películas. La película que escribió, la película que filmó, que ya es distinta, la película que montó, que ya es distinta, y la cuarta película es la que llenó cada persona del público. Y en ese sentido hizo millones de películas porque ahí tiene que ver... A mí qué bello es vivir es la mejor película que vi en mi vida. No sé si es la mejor película. Yo no sé si es mejor que una película de Bergman. Pero a mí me cambió la vida y una de Bergman no me cambió la vida. Entonces, en ese sentido, como experiencia emocional, es muy fuerte. Y a mí qué me importa lo que diga otra persona si a mí me pasó eso. Es como a ver... Es como que... Es como si hubiera críticos de amor. Yo soy especialista en amor. Eso es absurdo. No, yo, mire, la verdad, tu mujer tiene ciertos problemas desde lo formal. Entonces, ¿de qué estás hablando? Hay algo en la crítica tuya y en la constructiva crítica tuya. Hay algo que sientas que no... Y lo que quieras contar, por ahí es un análisis muy personal, que todavía no lograste como director, y aún habiendo ganado lo que ganaste y con el reconocimiento y el resultado a la vista, que no lograste como... como artista y que es el trabajo a conseguir, es el objetivo a... Lo que pasa, si vos te referís con respecto a algo en la obra... En la obra, sí, sí. En el material terminado... Claro. En el material terminado me di cuenta viendo el Dachas, justamente, está ahí un momento en que Joe Gideon agarra una rosa y le dice a la muerte, justamente, yo veo esto y es perfecto y digo, ¿por qué no puedo hacer esto? Y yo creo que si alguien hubiera hecho la rosa, tampoco le parecería perfecto, porque hubiera visto, yo empecé con la semilla y me costó tanto laburo cuando llegué que ya para mí es una cosa que ya está. Generalmente, cuando uno la termina, espera que la vea otro para poder verla con ojos frescos. Me parece que buscar la magia, que es lo que uno en realidad ve en otras películas que uno no hizo, buscar la magia y la sorpresa en algo que hace uno, en donde la sorpresa la eliminás ya por su... O sea, que me sorprenda una película terminada que hice yo, o sea, buscar eso sería buscar la fórmula del helado frito, es imposible. Sí, claro. Si sabes todo, sabes los dolores los que llegaste tarde el día que fuiste enfermo, los disgustos, la bronca, todo. Entonces, en ese sentido, creo que lamentablemente uno nunca va a poder gozar de la película de uno como goza de una buena película de otro, claro. Así que, en ese sentido, por lo menos trato de convencerme de que no ponerme mal por eso, porque nunca me va a parecer bueno, me sorprende. Realmente, la reacción con El secreto de sus ojos a mí me sorprendió. Nosotros la veíamos con los chicos, con Camilo Antolini, que fue el compaginador de todas mis películas anteriores. La estábamos viendo cuando vimos la primera vez y decíamos, bueno, bueno, es distinta cuando la vimos solos, ¿no? En la sala de montaje, la primera vez que yo termino el corte y se los muestro a los chicos primero. Digo a los chicos porque tienen casi que ser 40 pirulos. Es distinta. No, está bueno, es un thriller, está bueno, sí, sí, sí. Silencio, ¿viste? Sí, no es emocionante como las otras. O sea, ¿viste? En el laburo no sabés qué es y después la gente lee otra película y yo ahí estaba con el miedo de que se darán cuenta al final sorpresa cuánta información doy, cuánto no, cuánta, ¿viste? El andamiaje, uno nunca sabe lo que hizo, la verdad, es muy seguro con lo que hace. Ese reconocimiento, entre comillas, tardío, porque el reconocimiento llega por alguna razón que uno no maneja, pero ¿cómo hiciste o cómo se convive con el, porque ha habido casos a lo largo de la historia de gente que el reconocimiento le llegó tarde y eso marcaba un resentimiento, ¿no? Como un, bueno, ahora sí y vamos a parar. En vos fue algo, seguiste por un camino y en ningún momento hubo un, ¿no? Bueno, ahora soy... Sí, 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 sí. ¿Cómo lo viviste vos? No, claro, justamente, yo, mirá, no había pensado lo de la gente que le llega tarde y se pone resentida. A mí siempre pensé que se vivió feo cuando ocurría, pero ahora viendo toda la película para atrás me parece que el haber empezado con los fracasos y grandes me atemperó, digamos, ¿viste? Uno trata de para seguir adelante ser resistente a... impermeable a los palos del fracaso y bueno, esa impermeabilidad también, aunque uno no lo quiera, te hace también impermeable a las mieles del éxito. No, porque además lo veo ahí a la vuelta de la esquina. Yo no sé qué hice distinto en las películas que anduvieron que en las que no anduvieron. no sé qué hice distinto. Ni hablar ya de las americanas, pero hablando entre el mismo amor y el hijo de la novia, ¿qué hice? No, no hice, no soy consciente de nada. Trabajamos con Ricardo de la misma manera, con Eduardo, con Eduardo, o sea, lo encaramos exactamente de la misma manera, hice las decisiones del mismo punto de vista, no las mismas decisiones, pero desde el mismo punto de vista y una anda y la otra no. La próxima película puede ser un fracaso total y eso me voy preparando. Bueno, este ciclo de entrevistas en realidad yo fui seleccionando, eligiendo, invitando a gente con la que me interesaba tener una charla para entender también cosas mías y entender un poco más este medio en el que me muevo, que cuando uno ve a alguien que ha llegado a un lugar como el que llegaste vos y el ego sigue estando ubicado donde tiene que estar, puesto en función del trabajo y de la expresión y de la creación, bueno, es para agradecer, yo quería agradecer eso y quiero agradecerte aún más la charla. No, bueno, muchas gracias a vos. La verdad que además empezaste sin avisar que estábamos empezando, o sea que me di cuenta que estábamos grabando el programa cuando estábamos por la mitad de la charla. Bueno, si querés, sacamos la primera parte. No, así que muy lindo, muy bueno y está bueno hablar de estas cosas que generalmente no las hablamos. Buenísimo. Gracias, Juan. Muchas gracias a vos. Gracias. Bueno. Divino, ¿eh?